en el mañanero de lunes a viernes de siete a nueve por la bacana ciento cinco punto siete y vamos a recibir un amigo del programa uno de los de de los expertos que tiene el país en cuanto a empresas en cuanto a legislatura tiene tiene un nombre hecho ya en tanto en la cámara de diputado camionador en el sector empresarial y de un tiempo para acá uno o dos años para acá en la política ya se comenzó y comenzó y de con buen pie para recibir a rafael paz que está con nosotros bienvenido fronteando la gorra ay 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 la taza del mañanero es el galardón de aquí es el galardón del mañanero de oro mira tú eres de los privilegiados por siempre que le taza de lo tanto lo hago yo lo el primero que te ponen a gola doscientas una taza de eso no quiere el programa no 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 que le dio ya de pañanero por siempre ya 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 de pañanero por siempre ya de pañanero por siempre como tú estás buen día mi gente qué gusto qué honor qué placer compartir con ustedes con sus excepciones verdad sí 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 claro cómo en todo como en todo en la mañana de hoy de verdad que me siento muy contento de comenzar el día con esta alegría que debo decir que esto es una cosa espectacular este programa porque cuando en un programa la gente que trabaja, que está behind the scenes como dicen los americanos viven muertos las risas y gozándose el programa significa que es un que realmente es una cosa que eso lo de allí están sanos José Antonio y Jonathan y más horas que aumentaron esos tipos gozan su trabajo esos son los dos que más cobran aquí esos son los dos que más cobran aquí mira Rafi, como va el proceso del PLD, en que está el PLD ahora mismo perdón, ahí te ves más delgado pero en esa toma te ves más delgado te conviene te ves más delgado ese es tu ángulo pero ahí te ves delgado, se adelante si quieren miren el partido de la liberación dominicana va en el proceso más trascendente que ha vivido en los últimos 20 años, este congreso José Joaquín Vido Medina que es el noveno noveno congreso de la institución significa el inicio de un nuevo ciclo dentro del PLD luego de la obra política más exitosa que ha tenido la República Dominicana es el único partido que de forma indiscutible ha ganado para gobernar el país durante 20 años y transformó a la República Dominicana abrió las puertas a la modernidad y ahora sale del poder va un proceso de autocrítica de reflexión de transición interna para dar paso a una nueva generación de transformación y fortalecimiento y dinamización para construir una visión de país que nos permita seguir empujando a la República Dominicana hacia el desarrollo y eso de forma concreta se ha traducido en una revisión completa de los estatutos del partido y en la apertura de un proceso electoral interno para renovar sus principales organismos comité central comité político nuevo presidente nuevo secretario general 39 secretarios o titulares de secretarías del partido en el área de mujer juventud medio ambiente asuntos municipales asuntos jurídicos participación ciudadana asuntos empresariales y la reestructuración de todas sus direcciones a nivel nacional es decir el partido de la liberación dominicana está viviendo un verdadero tsunami de la alegría y de la reforma institucional para conectarse con las aspiraciones del pueblo dominicano y volver a recuperar la estima mayoritaria y conducir los destinos nacionales Rafael uno te escucha y aún así hay una pregunta que te la tengo que hacer que puede contradecir lo que tú has dicho pero tengo que hacerte la pregunta como quiera porque me la apuntaron nadie te da si hay alguien incontrolable aquí eres tú bien uno se pregunta cuando uno ve que en estos momentos en el PLD quedan tres gatos tres gatos luce un partido abatido vencido sin futuro sin futuro y cuando uno ve eso uno se pregunta ¿qué tú busca ahí? cuando hay ofertas tan tentadoras en la fuerza fue Leonel que te da la pregunta ¿qué ofertas tentadoras? ¿qué están ofreciendo ya? no, ¿qué hay? ¿qué hay? es interesante el proceso que está viviendo el partido de la liberación dominicana porque durante 20 años el PLD no se renovó los espacios institucionales estaban ocupados por las mismas personas y cuando se analicen las causas quizás del debilitamiento de la organización ese aspecto tiene un peso esencial la renovación que ha ocurrido hasta ahora fue producto de un proceso de primarias abiertas donde muchas personas muchos jóvenes gracias a Dios nuevos liderazgos se atrevieron a dar el paso y ganaron posiciones o ganaron espacios con candidaturas Boli por ejemplo es una representación magnífica de lo que significó el proceso de primarias abiertas dentro del PLD y así muchos jóvenes que están hoy en la Cámara de Diputados en las regidurías etc. ¿qué sucede? muchas veces pero la verdad es que Boli ganó contra el PLD no lo interrumpa porque Boli ganaba solo no fue por el partido si hubiera sido por el partido pierde no se necesita un partido si hubiera sido por el partido pierde no me ayude ganó él por su logro no 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 yo hablo claro es ustedes amarrense ustedes el pensamiento no me lo amarra nadie pero es que tú estás diciendo me bajan línea pero no puedo ir conmigo eso es exactamente lo que yo te estoy diciendo esa nueva generación que entró tuvo una resistencia enorme por la ausencia de un criterio de que era importante abrir espacios exacto pero ¿qué sucede? con la división del pasado 6 de octubre esa camada de dirigentes oxidados salieron en pleno del partido una gran cantidad que no cedían espacio dentro de las secretarías ustedes vieron que renunciaron casi todos los titulares de secretarías todos con 20 años en las posiciones con secretarías con secretarías sectoriales inoperantes hay que ser claro y se fueron del partido ahora se siguen yendo algunos dirigentes que no entienden que hay que dar paso a la renovación que todavía quieren que lo señalen y que le den posiciones cuando hay una nueva dinámica dentro del PRD ¿y qué sucede? eso abre el espacio para una serie de liderazgos nuevos que van a tener una gran expresión en este congreso y va a ser una combinación sabia, maravillosa de lo mejor de lo nuevo y lo mejor de lo viejo por lo cual lo nuevo y lo mejor por lo cual Manolo lejos de debilitar al PLD muchas de esas salidas lo que abren el espacio para su fortalecimiento cuando tú estás gordo y te quieres poner fuerte ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer? no veo video quitarte la anemia quitarte la grasa de arriba y luego aumentar los que se fueron ahora son la grasa como estaban allá adentro no eran la grasa masa muscular entonces ahora se abre la oportunidad para que muchos jóvenes que están hoy en el partido y que van a entrar al partido puedan ocupar espacios de liderazgo entonces el PLD tiene un futuro extraordinario ¿por qué? se está descamando descamando si tú te fijas está dando paso a la nueva piel ¿quiénes son los nuevos diputados del PLD? jóvenes extraordinarios dirigentes de peso que están consolidando sus liderazgos tú te vas al ayuntamiento del distrito nacional ¿quiénes son los regidores del PLD? está Yacer un regidor oye Robert Martínez Yacer Domínguez es una estrella Yacer Eury Díaz Jensi Peña Jordi Castillo perdido tú tienes a Milagros Pichardo Kenia Castillo hombres como mujeres ¿cómo se llama la que Chely Gómez que fue la que vino aquí? Chely ganó 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 a través del PLD y se fue pero tú tienes un dominio del mapa electoral del distrito porque tú te sabes los nombres de los regidores es que yo tengo un él conoce regidora por regidora no 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 regidores en general una por una quiero decir por el trabajo que él hizo como candidato al senador el profesor Franklin Ferreira dirigente magisterial del Partido de la Liberación Dominicana regidor de la Circuncripción 3 un liderazgo extraordinario profesional joven todos ellos o la mayoría los que cumplen con los años que son 5 años están aspirando al comité central del Partido de la Liberación Dominicana y eso está ocurriendo a nivel nacional es decir el PLD está en una efervescencia hay más de 800 candidatos inscritos al día de hoy para las nuevas posiciones en el comité central que son 300 nuevas posiciones 190 a nivel nacional 190 a nivel local y 110 a nivel nacional es decir el PLD tiene una planteado un escenario de fortalecimiento y de construcción y de construcción para futuro pero no para futuro lejano para el futuro inmediato y ustedes van a ver que de estas elecciones del congreso cuando se conforme el nuevo comité central que en el 60% van a ser dirigentes nuevos y el nuevo comité político que por primera vez en 20 años posiblemente en 25 años se somete a escrutinio en su totalidad va a salir un nuevo comité político electo por el comité central y nuevas autoridades un nuevo presidente y un nuevo secretario general ok dentro de esa elección que se va a hacer de nuevo presidente de nuevo secretario que se le está haciendo una reestructuración al PLD como tú ves la posibilidad de que el PLD deje de ser no es que tiene que ser tu deseo pero hay la posibilidad de que el PLD deje de ser el partido Danilo mira porque aunque hay muchos líderes jóvenes abajo el nuevo caudillo porque el nuevo caudillo el nuevo caudillo del PLD es Danilo porque no lo ponen líder hermano siga chateando que usted no lleva la conversación no es el partido de Danilo se habla del danilismo durante esos 20 años que decía Rafael había un danilismo y un leonelismo había peledismo al leonel irse del partido se acabaron los grupos y Danilo lo ha dicho o quedó un sol no Danilo lo ha dicho en varias ocasiones que ya se acabó el danilismo se acabó o sea no hay grupo ya el único partido el único partido de la República Dominicana que fue construido para en su organicidad ser más grande que todos los liderazgos que lo integran es el partido de la liberación dominicana como dice Boli el PLD tenía dos grandes líderes uno decidió abandonar su partido lo hicieron saltar lo hicieron saltar lo traicionaron uno decidió abandonar su partido y el otro decidió abrazar su partido entonces el que abrazó al partido sus ideales es digamos el activo político más importante del país del partido porque primero es un líder nacional tuvo dos periodos de gobierno altamente exitoso con realizaciones concretas que cambiaron la vida de los dominicanos danilo sacó un millón de personas de la pobreza danilo llevó dignidad a los barrios de la república del distrito nacional con el teleférico danilo en su gobierno estableció el servicio que le ha salvado la vida a miles de dominicanos que es el 9-11 el PLD modernizó el transporte en la república dominicana con decenas de elevados nuevas carreteras la mayor inversión en educación que se ha hecho en la historia de la república dominicana la decisión histórica de darle el 4% a la educación que todo el mundo sabe que la inversión en educación no se hacía en este país porque los logros no se ven a corto plazo sino a largo plazo y quien decidió coger eso ese baum de por primera vez invertir en educación aunque sabía que en 4 años no se iba a ver el resultado fue danilo y fue el PLD y ese es el principal activo político del partido de la liberación dominicana y nadie le puede negar la presidencia del partido si así lo decide ahora vamos a elegir un nuevo secretario general dinámico no tradicional no me hagan señas no me hagan señas y tiene una camada de dirigentes que vamos a asumir el frente la línea del frente en el partido y que vamos a construir sus éxitos en los próximos 25 y vamos a trabajar en la secretaría yo no estoy aspirando ahora porque yo estoy en el CC ya pero la secretaría de comunicación yo voy a trabajar en el PLD Reynaldo soltó o sea hay una vacancia ahí Rafael con toda honestidad luego de de todo ese análisis que tú dices que el partido se ha reunido y analizado que tú entiendes o que entiende el partido que ha sido como la debilidad mayor o sea el por qué quizás las cosas se tornaron la corrupción pero mi amor espérate dentro del partido que yo digo Rafael es al interno del partido la corrupción es lo interno eso fue lo que nominó Rafael Rafael por favor déjalo responder Rafaelito espérate Rafael deja que vamos a decir adelante Rafael miren mi gente durante 20 años de gobierno son muchos los errores que se cometen además no podemos ver la salida del PLD como un fracaso todo lo contrario después de que tú gobiernas durante cuatro periodos es normal en una democracia que haya alternabilidad alternabilidad lo necesita el país y lo necesita el partido de la liberación dominicana para qué para hacer una reflexión y una revisión y hacerse autocrítica y cambiar el PLD tiene que cambiar entonces esto lejos de ser un problema es una gran oportunidad para el partido donde estuvieron las debilidades hubo debilidades Manolo señaló una pero por cada PLDista que haya cometido un error o que haya violado la ley hay 100 mil hay 100 mil que son honestos serios trabajadores humildes aquí hay una campaña para doblegar el espíritu PLDista y para aniquilar moralmente al partido y eso no es solo terrible ni bajo eso es incluso antidemocrático porque la verdadera fuerza de oposición y de contrapeso al poder que es necesaria es el partido de la liberación dominicana cuál es el único partido que ha asumido sus dirigentes una voz crítica respecto de los abusos policiales que se están cometiendo y de la reducción de las libertades civiles por efecto del toque de queda y del estado de emergencia quiénes son quiénes somos los que estamos en la línea de batalla en las redes sociales tú ves al Boli cuestionando tú ves a Rafael Paz cuestionando tú ves a Yamil Mazara cuestionando que le hicieron una jugada fea a Yamil cerraron toda la cuenta le reportaron la cuenta y se la cerraron eso no es democracia eso es intolerancia intolerancia y eso que tú dices porque si es cierto se cometieron actos dolosos en los gobiernos del PLD pero nosotros no estamos en contra de que vayan a la justicia si la justicia lo demuestra culpable que cumplan así es porque eso cien mil serio nada más es uno que cometió el acto esos cien mil serios no están defendiendo a ese malo entonces nosotros estamos que la justicia haga su trabajo pero que no nos juguen a nosotros porque Rafael entró igual que yo nosotros ganamos en octubre Rafael no ha tenido chance de robar o sea no no de chance no quizás chance ha tenido y no lo ha hecho y no lo ha hecho yo administré una institución pública durante tres años y administré una gran institución privada con todas las auditorías sin ningún tipo de observación ni de nota durante diez años he sido un administrador público y privado eficiente transparente claro y me doy el lujo de hablar duro en la república dominicana como lo hago precisamente porque donde quiera que he estado he obrado con honestidad y con transparencia por eso estás aquí aquí no traemos ni morales ni corruptos ni infieles traemos aquí ah no pues no aquí trabajan no infieles no infieles no son importados son productos no lo permitimos hay un código que nos hace firmar mira el invitado que viene después no pueden traer a la playa que te quiero decir con eso esos errores que se pudieron que se pudieron haber cometido se van a revisar nos vamos a transformar y ahora vamos a construir un partido más conectado con los valores que hoy los dominicanos enarbolamos porque hay que recordar algo hace 10 años los dominicanos reclamaban cosas distintas a las que reclaman hoy porque porque el PLD transformó el país el PLD envió a estudiar fuera 25 mil jóvenes con becas y el otro día me cuestionaba a alguien en las redes me decía pero eso no fue el PLD eso fue el estado con el dinero de nuestros impuestos y yo si los impuestos existen desde el año 1844 y la república dominicana del 1844 al 96 no envió ni 10 estudiantes a estudiar fuera con becas tuvo que llegar el partido de la liberación dominicana al poder para que 25 mil dominicanos se fueran a hacer maestrías en gobierno en asuntos jurídicos en medicina en ingeniería y esa juventud fue la que llegó y con una visión crítica renovada y conectada con los mejores estándares internacionales comenzó a reclamar un cambio en la república dominicana es decir esa corriente que demanda un cambio es el producto de las gestiones de desarrollo de la clase media de desarrollo educativo dentro de los años de gobierno del PLD porque antes las necesidades por las que la gente luchaba era por el gas era por la luz era por el agua y siguen siendo problemas ¿en qué momento estamos ahora mismo? Rafael Paz se inscribió ¿a qué? en el PLD ¿hasta cuándo son las inscripciones? ¿cuándo son las votaciones? ¿y quiénes van a votar? Yo me inscribí me inscribí como candidato al comité central a nivel nacional y seré miembro del comité central y la dirección política de mi partido esto lo que significa es un reforzamiento de mi compromiso con la transformación con el fortalecimiento y con la dinamización del PLD para hacer una expresión de su renovación y hemos trabajado en compactarnos con el partido en asumir compromisos con su dirigencia y con su base al día de hoy contamos con apoyos esenciales técnicamente nuestra candidatura es de consenso dentro de todo el liderazgo del PLD Gonzalo Castillo Francisco Domínguez Brito Charlie Charlie Mariotti Boli Boli Luis Alberto Tejada Karen Ricardo El Cañero El Cañero Yvonne Peralta Yvonne Una PLDista Lady Vásquez la presidenta del PLD en la circunscripción 6 en Santo Domingo Norte Julio César Valentín Abel Martínez Víctor Suárez Benedicto Hernández Benedicto es amigo mío tú estás dentro tú ganaste Tommy Galán en San Cristóbal bien también tú ¿Quiénes van a votar en este congreso? Las bases van a votar mi amigo Melanio Paredes es decir hay un apoyo total a nuestra candidatura dentro del partido de la liberación dominicana van a votar los presidentes del comité de base casi 260 mil eso es base hay gente que está quejándose de que si las bases pueden votar a mí yo estoy prediciendo la pregunta porque me da mucha risa explicando pretende que sea que todo el que esté inscrito en el partido vote pero van a van a votar las bases porque los presidentes del comité de base son bases son la base del partido son la dirigencia la expresión más clara de las bases del partido y déjenme explicar esto porque es que hay gente que se ha aprovechado quizás de la débil comunicación del congreso porque hay que ser crítico el congreso quizás por todo lo que ha implicado no ha podido comunicar bien sus resultados pero hay gente que se ha aprovechado de eso para distorsionar la realidad 260 mil presidentes del comité de base van a votar por 300 nuevos miembros del comité central 129 se están agregando que son los alcaldes y los directores de distrito reflejo y expresión de la base de su base del partido y los presidentes provinciales y municipales todos eso van a conformar un nuevo comité central con 1200 miembros y ese comité central es el que va a elegir al presidente y al secretario general entonces el vamos a volver incluso al modelo que más fortaleció al PLD institucionalmente yo decía que el periodo donde el PLD tuvo mayor desarrollo institucional fue entre 1973 y 1994 y durante esos 21 años el PLD eligió a su presidente y a su secretario general a través de su comité central entonces esto es cuando ustedes vean que entremos a ese comité central eso va a ser el reflejo de la voluntad mayoritaria de las bases del partido ahora sería una irresponsabilidad tú hacer una movilización de 2.600.000 dominicanos en el contexto de una pandemia sería una locura económica en el año donde te cortan el presupuesto a la mitad tú destinar todos tus recursos a organizar un proceso electoral nacional que pone en riesgo incluso a los dominicanos este es el momento de fortalecer la dirigencia del PLD la dirigencia de base de compactar la institución y a futuro entonces si tenemos que volver a otros modelos volveremos pero de verdad que me siento alegre muchas gracias un aplauso a Rafael me siente alegre feliz contento porque es que hay un dinamismo en la dirigencia señores ustedes saben lo que es casi 900 aspirantes a nivel nacional llamando compañeros ¿cuántas llamadas tú has recibido? tú eres el número 2 mío ¿el número 2? sí le tienen ese SDM reventado yo te dije 1.1 1.1 tú tienes el 1 y el 1.1 el 1.1 yo sé así este es mío es mío Dios te bendiga Rafael vamos si Dios quiere a trabajar a recuperar la confianza del pueblo esta piña que nos están dando no va a ser para siempre así que únete Manolo aprovechen este momento de renovación este momento que está viviendo el partido donde buscan sangre realmente nueva aprovechen este momento asuman su partido defiendan su partido ustedes que son jóvenes y que ustedes tienen una visión nueva ahora yo te pregunto a ti ese cordón no yo lo puedo comprar para venir a matar la macarilla mira eso lo hace mi mamá si tú quieres te podemos encargar uno ella tiene ese su va a tener que darle la macarilla también porque tampoco tiene la macarilla mira es el momento Manolo de que todos hagamos esto yo tengo mi gorra del mañanero que me encanta que hagamos así y nos pongamos la gorra de la república dominicana es el mensaje es el mensaje es el mensaje si sañoso si sañoso vamos para la serie de cariño vamos para la serie vamos para la serie Gracias por ver el video.